Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, no importa en qué no me estén viendo, damas, caballeros, héroes, heroínas El día de hoy les traigo un video de una reseña que, la verdad, creo que para hacer una reseña de un producto no es solamente ser un unboxing y decir cuántos hertz corre, actualizaciones, FPS, etc. Yo creo que lo más importante de una reseña es hablar de un producto ya que lo has utilizado por algún largo tiempo y periodo en el cual tú puedas decir Esto funciona, esto no funciona, mi experiencia personal en base a todo lo que lleva un artículo como es en el caso del día de hoy, el control Xbox Series Elite Series 2 que pues bueno, tengo una experiencia que contarles y si quieren ver si vale la pena ahora en 2023 o 2024 comprarse este control, a diferencia de otros controles que acaban de salir con supuesto anti-drift de por vida pues bueno, voy a hablarles de mi experiencia, voy a decirles qué es lo que opino y espero que se queden hasta el final para que escuchen todo lo vídeo y por haber en base a lo que yo les puedo recomendar así que no me queda otro más que decir que vamos a comenzar con esto Ok, les voy a hablar de algo muy simple y muy sencillo Este control que estamos viendo aquí ahorita es el control Elite Series 2 edición especial del 20 aniversario de Halo el cual sacaron con el lanzamiento del juego de Halo Infinite tiene un aproximado de ya dos años en el cual yo lo he estado usando si se fijan, pues vamos a checar esta situación aquí están los editamentos, pero este es de otro control Elite Series 2 que tengo aquí este control en base a lo que yo le he dado de uso por mis directos modo de jugar, fuera de cámara lo cual pues juego bastante fines de semana ya que juego algunos juegos en modo rankeado pues la verdad es que si lo he usado bastante duro y modo hard no he tenido ninguna falla, no he tenido ningún tema no tiene drift después de dos años afortunadamente los bumpers de la parte de atrás, los gatillos en base a las... pues... configuraciones de profesionales nunca me han fallado en algún momento tuve un incidente con él que bueno, no sé cómo compré yo una bolsa de fruta o agua y se le cayó encima, se chorreó y el control sigue hasta el día de hoy funcionándome al 110% qué es lo que sucede por qué estoy haciendo este video primero que nada porque este control me ha salido muy bueno me costó en ese momento 4600 pesos si no mal recuerdo obviamente trae pues todo su kit que ahorita no saqué porque no fue necesario ya que tengo el del otro Elite 2 pero saqué todo el kit vamos, tiene sus crucetas todo del color, etc. no tuve ninguna falla como tal no, hasta la fecha me sigue funcionando sí, cuando compré este control hace un año obviamente este lo guardé como control de reserva también pero después de un año de haberlo guardado y volverlo a sacar ya que este sí tuvo fallas y tuvo fallas muy críticas la verdad es que me está funcionando muy bien repito, no tiene drift no tiene fallo en los bumpers todo está perfectamente bien y tuvo un año de uso rudo literal fue un año de mucho uso entonces en base a mi experiencia a este Elite Series 2 estuvo todo perfecto ahora vamos a hablar de otro aspecto vale la pena en este 2023 y futuro 2024 comprar el Elite Series 2 en mi perspectiva sí tiene un costo si lo consigues con su estuche el portador de batería más el cable USB tipo C reforzado que si no sé si se alcanza a ver bien en la cámara pues viene bastante reforzado no es un cable que se pueda romper fácilmente ya que viene con cobertura de tela y metal ok por este precio de 4500 pesos que es lo que ahorita anda costando este control trae su cruceta trae cruceta profesional trae un ¿cómo se llama? un joystick más alargado para si tienes algunos juegos de precisión de shooter trae sticks planos para mayor comodidad trae dos trae sticks con relieves no creo que se alcance a ver pero igual trae dos sticks con relieves para que no se te resbale y tiene este otro que es bastante cómodo es circular y no es plano como los demás trae sus cuatro bumpers más la llave para que puedas ajustar la sensibilidad de tu control todo esto lo vamos a tener por 4500 pesos y cualquier persona que esté viendo ahorita el video va a decir wey 4500 pesos es muchísimo dinero es un control pro aparte de todo tiene ejemplo pues ventajas de que puedes reducir los tiempos al correr disparar agacharte con los bumpers traseros más aparte en tu disparo puedes hacer que el gatillo dejen que enfoque bien que el gatillo sea más rápido o tenga el hundimiento normal al que estamos acostumbrados lo checan vamos es un control que tiene otras specs y otras características muy diferentes a lo habitual y a lo que estamos acostumbrados por el costo de unos 1300 1400 pesos si lo vemos por costo y que tanto puede llegar a funcionar o no funcionar pues yo lo veo hasta el momento bastante caro voy a ser franco y voy a hablar como un usuario este video no es patrocinado ni está pagado por ningún aspecto no entonces si está caro cuesta 4000 pesos si trae bastantes cosas diferentes a lo que cualquier control podría traer pero por qué cuesta tan caro aparte tiene su batería incluida ya no tienes que estar gastando las pilas la batería tiene un rendimiento de aproximadamente de 18 hasta 24 horas sin que tú lo pongas a cargar y me van a decir de verdad aguanto tanto si yo uso el control diariamente 6 horas aproximadamente yo creo que hasta dura más 6 horas de juego diarias durante 5 días a la semana 6 por 4 24 son 30 horas y el fin de semana llego a jugar otras 6 7 horas yo creo que está durando realmente en las specs te dice que dura de 18 a 24 creo que 32 horas pero realmente yo creo que te dura de 40 o en mi caso quizás es porque he tenido suerte con ese control y con el otro también andaba entre lo mismo entre 32 a 40 horas sin necesidad de cargarlo de que tú lo tengas que poner en la en vamos en la parte de del cargador portátil y todo el desmadre o enchufar directamente si estás en una partida la verdad es que tiene bastante rendimiento en batería volvamos a al tema que estaba hablando del dinero 4500 4600 pesos y lo compras con todo su kit si lo compras sin ese kit está costando un aproximado de 3000 pesos más o menos 3000 a 3300 pesos este kit aparte lo puedes conseguir ejemplo en tiendas como amazon que no es oficial de xbox pero que te va a servir para lo mismo en unos 400 600 pesos mi recomendación es que compren el kit completo de xbox y ahí les va el por qué y la razón aquí en esta caja que pues bueno voy a mostrar ahorita tengo el control elite 2 que estaba aquí tristemente se me descompuso y pues tuve que hacer válida una garantía que yo ni siquiera sabía que tenía lo compré en el buen fin o no lo compré me lo regalaron en el buen fin del año pasado 2022 fue un regalo de cumpleaños que me dio la cortana y tristemente exactamente un año después se me echó a perder el botón de start cuando lo presionabas no daba su funcionalidad por lo tanto yo pensé que este botón se me echaba a perder resulta que lo pasé a uno de los comandos de los bumpers de acá atrás y no funcionaba entonces no fue en sí el botón fue el sistema operativo del control en su momento pensé que con una actualización se iba a poder remediar resulta que no no se pudo remediar porque ya su sistema interno operativo estaba jodido me causó gran molestia porque dije es un control de cuatro mil quinientos pesos si lo agarras en una buena oferta te han salido unos tres mil ochocientos tres mil seiscientos depende en donde lo compres pero dije no es posible que un control que cuesta casi lo de una consola no me dure ni un año hablé muy molesto a Microsoft al centro de atención y servicio de Microsoft y me contestó una señorita a la cual quiero hacerle una mención muy especial se llama Nicole no tengo más datos de ella le dije que iba a hacer este video en algún momento y que si lo veía ojalá me pusieran los comentarios que ahí estaba porque me tocó un ángel de persona me tocó una gran persona de atención y servicio al cliente podrán muchos decirme wey no seas barberos porque era mujer no igual si hubiera sido un hombre me ha tocado no solamente atención y servicio al cliente de Xbox sino de cualquier otra empresa que hay hombres o mujeres que son ángeles porque de verdad ellos solucionan tus problemas y me han tocado otros que son unos demonios que simplemente te dan un no y les vale gorro y se acabó o sea si tienes algún tema o no sé podías resolver el asunto pues resulta que te dicen que no y les vale gorro o te tratan de poner trabas para no hacer válida la garantía en este caso me atendió repito un ángel que se llama Nicole le agradezco mucho todos sus servicios atenciones profesionalismo fue otra cosa la verdad es que estuvo muy tenso el asunto les voy a dar rápido un resumen contéste me dice te puedo ayudar en algo le digo si estoy muy molesto no groseramente pero si molesto y le digo mira compré hace un año el control yo hablaba más que nada como para externar mi furia no para buscar una garantía le digo mira compré un control que me costó cuatro mil y tantos tal 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 tiene un año exacto y se acaba de descomponer que porquería a lo cual ella me contesta vamos a ver si tiene garantía yo tengo entendido que los controles que cuestan mil trescientos pesos de la familia xbox mil trescientos mil cuatrocientos mil seiscientos dependiendo si las lugares donde los compras te lo sube un poco de precio por ser una edición especial solamente tienen tres meses de garantía y en algún momento esos mismos vendedores me habían dicho que los controles de élite los series élite 2 los élite series 2 más bien también tenían tres meses de garantía por eso era mi molestia entonces yo hablo le empiezo a decir de cosas y me dice vamos a ver si tiene una garantía tranquilíceseme señor también muy amable y muy gentil y empieza a ver todo el asunto me dice oye tienes un ticket con el cual yo pueda comprobar que fue hace un año le digo no porque fue un regalo de cumpleaños estoy seguro que tiene exactamente hoy un año porque fue dentro del buen fin que me lo compraron de regalo de cumpleaños o sea me lo compraron llegó y esto ella me dio una explicación que yo les quiero hacer saber a todos ustedes la garantía empieza a partir de que tú la compras obviamente pero ellos cuando le venden al proveedor digamos la tienda amarilla la tienda azul la tienda de la cajita sonriente la tienda rosa aquí en México cuando les venden ese producto a veces se activa la garantía porque ellos se lo están vendiendo así a tu proveedor al cual tú le vas a comprar a tu distribuidor oficial pero cuando tú haces la compra es decir le compras al de la cajita sonriente lo que sea cuando tú haces esa compra en automático voy a decir marcas a partir de ahora se me hace un poco estúpido a partir de esa compra tú si guardas tu ticket o tienes una evidencia ese ticket te da un año de garantía al menos en lo que son los controles de Elite Series 2 es decir que si hoy lo compro el no sé en qué fecha estamos pero creo que estamos a 5 de diciembre 3 4 de diciembre no sé del año 2023 voy a tener hasta el otro año del 2024 un año de diciembre el 5 de diciembre del 2024 un año de garantía en este tipo de controles ¿es caro? sí ¿tiene algunos aditamentos? sí ¿la batería rinde bastante? sí ¿está demasiado caro? ¿sigue estando demasiado caro? sí pero el que la garantía te dé un año el centro de servicio de Microsoft con eso cubre bastante ese dinero y les voy a explicar por qué en este caso yo no tenía un ticket estaba en el punto límite y Nicole muy amablemente me explicó muchas cosas que yo les quiero decir si tú no tienes tu año de garantía en un ticket obviamente ellos van a meter una apelación como soporte de servicio al cliente de Microsoft en esta apelación dicen ¿sabes qué? pues es que el cliente no tiene tiene un año tiene un año y medio o quizás tiene el año pero no tiene cómo comprobarlo necesito que tu centro de atención vamos las áreas más elevadas me den luz verde para yo poderle arreglar su control ya que está teniendo un desperfecto el cual pues si está el cliente pues sacado de onda triste molesto porque no le costó barato es un control que cuesta cuatro mil pesos mexicanos entonces y se supone que es lo lo más pro que tiene nuestra línea de servicio entonces en automático lo que ellos hacen es hacen un papeleo te meten ahí varias cosas dan de alta el control en tu cuenta de Microsoft la cual tú les tienes que proporcionar o abrir en tu computadora celular lo que sea y comienza ahí una apelación yo platicando con ella le decía oye estos controles tienen un año de garantía si solamente los series los élites series 2 o élites 1 que creo que ya ni existen y que compres con distribuidores oficiales Amazon Liverpool Palacio de Hierro Walmart no sé si se me está yendo algún otro Sam's Club quizá City Club todo ese tipo de compañías te van a dar el respaldo Microsoft porque son distribuidores oficiales pero si tú lo compras por dar un ejemplo en Mercado Libre ahí no te lo van a dar porque muchas veces son revendedores y aunque te den factura y todo el asunto Microsoft ahí no se hace responsable entonces bueno yo ya le había explicado a ella que había hecho todos los movimientos actualicé el control estaba desactualizado no funcionó hizo la apelación y me dijo hay una probabilidad muy mínima de que no te den la garantía pero ahorita accese a tu cuenta yo le di obviamente el acceso a mi cuenta le di mi correo electrónico tal 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 y ya me dijo pero con este acceso que me acabas de dar a tu cuenta acabo de entrar y veo que en tu caso eres un cliente excelente nunca has tenido ban de que alguien te haya reportado bla 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 etc nunca te han dado ban tienes registradas controles consolas de edición especial tengo ejemplo la de halo 20 aniversario tienes dos xbox series x tienes un montón de juegos que has comprado en xbox tienes un montón de consolas de 360 one edición especial y vamos ella se metió a ver todo eso me dijo la realidad es que es muy difícil que te digan que no pero si en dado caso te llegan a decir que no eres un cliente excepcional se puede hacer un al ser tan fiel a la familia xbox te debe de dar sí o sí la reparación esto yo lo comenté con mi comunidad y me dijeron ah que elitistas son no es que la gente o las compañías o los restaurantes o tú mismo si tienes un negocio seas elitista pero es obvio que si tú tienes un cliente asiduo que va constantemente vamos a pensar que tú tienes una fonda y en esa fonda va constantemente el señor Pedro a comprar diario y de repente te topas con una persona que va una vez cada mil años que ni conoces al señor Pedro siempre le vas a dar un muy buen trato porque es un cliente excepcional y al otro también lo vas a tratar muy bien pero no le vas a dar a lo mejor no sé una rellenada de agua por dar un ejemplo extra porque es un cliente que siempre va y que le tienes cariño porque es un cliente que debes de cuidar el otro que está este de paso lo vas a tratar bien le vas a dar lo necesario pero hasta ahí entonces al darme esa explicación me dijo a todos les damos el mismo trato pero obviamente un miembro de la familia Xbox tan tan fiel a nuestra compañía no le pueden decir que no si me dijeran que no tengo un muy buen punto aquí para tratar y que ellos te den esa garantía en cual dar la reparación tristemente me dijo te voy a estar marcando te voy a estar avisando cuando tú mandes el paquete a mí me sale el estatus te voy a marcar por teléfono ya no tuve esas llamadas obviamente Nicole está muy muy ocupada se ve y es una excelente y profesional en su trabajo entonces ya no tuve esas llamadas pero si cuando le dieron la luz verde me dijo te hablo a las 5 de la tarde y te voy a decir si pasó o no pasó bueno se dio la llamada a las 5 y me dijo que crees que si fue aceptado me mandó mis guías me mandó mi etiqueta yo ya agarré mi control me dio las specs de que tenía que hacer como lo iba a mandar y todo el asunto conclusión mandé el producto me ha llegado en esta caja ahorita obviamente taché y datos lo voy a abrir en vivo porque pues le me tocó hace muchos años que me robaran una consola los de la paquetería no fue Xbox obviamente y platicando con ella me dijo toma precauciones grábalo este vamos por si te tocan unos malos agentes de la paquetería pues no se vuelva a repetir bueno me está grabando esta y estoy grabando esta de todas maneras pero necesito abrir aquí el el yurex entonces la realidad es la siguiente voy a llegar a la conclusión nada más abro el paquete para ver cómo llegó el control tristemente mi control no tuvo arreglo lo checaron obviamente los los agentes de Xbox y me dijeron señor fulano de tal tequila Mcgrie su control tristemente ya no tuvo reparación le vamos a mandar un control de de reemplazo uno nuevo pero pues bueno no este pues ahí va a tener usted un control el cual va a poder seguir utilizando y pues es en cambio de el otro no aquí está el control se ve completamente nuevo chequen en la cámara de acá cuando tú usas un control por mucho que lo cuides se ve un poco el desgaste en las gomas porque pues lo estás jugando y el brillo pues tienes que darle cierto mantenimiento pero si lo ven ahorita en cámara se ve completamente nuevo se ve brilloso pulido al 100% no me pude despedir yo le agarro mucho cariño a mis controles y a todos los accesorios que uso porque son mis compañeros para mí no son solamente controles son aquellos objetos que me ayudan a jugar o que me acompañan durante momentos pues bastante divertidos en mi vida cotidiana independientemente de a qué me dedique entonces me explicó Nicol lo siguiente este control ahorita tiene una garantía extendida por la situación que te pasó es decir que va a tener eh tiene el año de garantía lo compraste en el buen fin del año pasado déjenme nada más reviso que estén cerradas las crucetas permítanme ok espérenme me dijo ella vas a tener el año de garantía oj ahí está el año de garantía extra eh o más bien tienes el año de garantía que usaste y vamos a aplicarte porque este es un caso especial vamos a aplicarte tres meses de garantía después de esta situación pues porque pues tu celular tu celular ahora es que estoy distraído viendo esto porque pues tu control tuvo una falla eh no queremos que obviamente los clientes se queden con un mal sabor de boca entonces a partir del día que se te envíe tu producto vas a tener tres meses de garantía extra úsalo eh rudamente o sea bueno rudamente úsalo normal por si llega a tener alguna falla ese ese control en su configuración en cualquier cosa obviamente puedas hacer validez a garantía de nuevo y nosotros podamos ver qué es lo que sucede con ella a lo cual pues estuvo bastante padre porque ya no resultó que solamente tuve un año de garantía tuve un año tres meses de garantía obviamente tienes que hablar a xbox tienen que ver que el producto fue vendido por una de las empresas que te acabo de comentar y al ver todas esas cosas xbox se hace plenamente responsable de ti como consumidor y cliente estaba hablando con con Anthony de mi comunidad porque se quería comprar un control de xbox elite obviamente yo se los muestro a veces y me dicen es que está muy padre y estaba yo platicando con él y le dije no Anthony pues es que cómprate el control mira esto que el otro la verdad es que está muy bueno y juegas muy profesionalmente y acá no hablas tu experiencia y me dijo sabes que tequi estaba viendo unas reseñas que está muy mal el control que se descompone muy rápido y que pues cuesta carísimo y que pues no no vale ni un centavo gastar tanto en un control tan caro a lo cual me hizo pues una mayor necesidad de de hacer este video porque si si está caro cualquier control en la actualidad tiene un un problema o un tema con el drift de los de las de los joysticks tienen drift ¿por qué? porque el drift es muy difícil de que se termine ya que entra pelusa pelitos de si tienes mascotas polvo etc entonces cuando te pones a pensar en todas esas situaciones si definitivamente es un gasto muy fuerte pero si te pones a ver que xbox te va a dar el respaldo de que durante un año tú tengas la confianza de ya me dio drift ya un botón no me funciona a veces los rb se rompen porque los 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 puchas muy fuertes y los rb ya se rompieron y no están funcionando si los lt también se rompieron durante un año cada vez que tu control tenga un problema puedes hablar y decir solicito una reparación y ellos te van a decir sin ningún problema señor que le paso a su control me está dando drift el personaje cuando yo camino se queda se queda pasmado y no no funciona oh joder señor no se preocupe ahorita se lo arreglamos te mandan tu etiqueta lo mandas a reparación y regresa tú vas a tener 365 días para poder hacer válida esa garantía lo cual por 4000 pesos está bastante bien si tú te compras el que es el puro control y no tiene todos los aditamentos extra vas a tener el mismo año de garantía ¿cuáles son los controles que no tienen ese año de garantía? todos los controles que son de la saga pues vamos a decirle común o de la saga no es económica la verdad pero pues de la baja gama ¿no? que es lo que tú encuentras en 1300 1000 pesos en oferta quizás en 800 y siempre cuando sale la familia Xbox vas a tener 3 meses de garantía pero y a veces esos controles te duran hasta 2-3 años sin ningún problema lo digo por experiencia pero con este control vas a tener un año de garantía si tú marcaras o hablaras en las últimas fechas de esa garantía vamos a poner el mismo ejemplo 5 de diciembre de tal por cual y hoy es tu último día de garantía Xbox yo no lo estoy diciendo por nada más decirlo lo estoy diciendo por experiencias anteriores de reparaciones del Xbox 360 etc si ya estás límite en tu garantía así como que te queden 15 días hace una semana de que caduque tu garantía Xbox te dice lo que ahorita me aplicó Nicole te voy a dar 3 meses más porque mi producto debe de estar bien cimentado y debe de estar bien protegido para que tu consumidor si en esa reparación no hubo fallas te lo voy a volver a dar unos 3 meses y si vuelve a fallar te lo repongo entonces yo ahorita tengo esos 3 meses extra en los cuales voy a poder usar y si me llegara a haber una falla lo voy a volver a mandar si me diera Drift el sistema operativo no va a funcionar etc lo voy a poder mandar y en automático Xbox quizás ya no me de 3 meses pero si me van a decir bueno te voy a dar un mes extra porque realmente falló mi producto y así se la van pasando entonces gente yo les recomiendo ampliamente que compren a distribuidores oficiales de Xbox yo les recomiendo que si van a gastar o le van a invertir un control lo hagan hay controles de la marca Power A que la verdad son un poco baratos o más bien muy baratos cuestan por ejemplo de Xbox 400 hasta 600 pesos en comparación con los de 1300 que nada más tienen 3 meses de garantía la verdad es que yo los he comprado y su calidad no es la misma que Xbox o sea ese tipo de controles te puede durar obviamente duran más de la garantía casi siempre más de los 3 meses pero tienen una una durabilidad real de unos 6 meses 8 meses puedes tener suerte porque me ha tocado gente que me ha dicho wey es que yo tengo mi control de Power A y me duró puta madre o sea miles de años y yo lo pude ir reparando nada más le cambiaba las cosas cuando sabes de reparaciones pero la realidad es que si la calidad no es la misma por dar un ejemplo dar una marca hay muchas marcas hay Power A hay un montón de marcas etcétera pero mientras no saque ahorita Xbox un control 100% anti-drip yo creo que la garantía está respaldando muy bien a su producto si puede tener fallos a mi se me jodió el sistema operativo de este este no he tenido problemas en más de 2 años si te da a veces drip muchas veces se le mete una moto de pelusa yo le quito el sticker el stick y le soplo y el joystick el joystick se lo quito le soplo y ya se le va la pelusa yo creo que dentro del mismo sistema adentro y te sigue funcionando el resultado final desde mi punto de vista y mi vivencia de estos dos controles vale la pena gastarle un poquito mejora bastante tu juego si independientemente de que mejore bastante tu juego hoy por hoy me siento yo respaldado por las garantías de Xbox si es caro pero tristemente los que estamos en el mundo gamer que no es caro todo es muy caro todo es muy absorbente en base a dinero pero esto es algo que si vale la pena en mi punto de vista entonces conclusión 100% yo al menos en mis experiencias se los recomiendo ampliamente si se les jode al mes mándenlo a Xbox si se les jode a los dos meses mándenlo a Xbox si se les jode al cuarto mes mándenlo a Xbox si se les jode al quinto al sexto al séptimo al octavo al noveno al décimo al noveno al noveno mandenlo a Xbox tienen 12 meses de garantía y si en el mes número 12 no han tenido muchas fallas pero ya empiezan a notar algo raro mándenlo a Xbox para eso es una garantía si tiene un poco de drift si la batería ya no les funciona igual si el estico o algo les falla el botón de repente se queda pegado mándenlo a Xbox se los van a reparar y en el mes 12 lo más probable no lo aseguro pero lo más probable es que les den unos días extra de garantía por ese tema conclusión están completamente respaldados por esa cantidad de dinero voy a dejar hasta aquí el video de hoy les he dado mis experiencias les he dado cuál fue la situación les he dado mi experiencia dentro de la atención al cliente de servicio de Microsoft y la verdad es que me siento feliz me siento grato y me siento muy respaldado Nicole si ves este video de verdad es mi modo de agradecerte repito tus atenciones y profesionalismo ya que no muchos las tienen a veces atención al cliente les vale y te dicen que pena señor tiene un día que se le pasó su garantía o si usted no tiene un ticket no puede hacer nada por usted lo lamento mucho va a tener que mandar a reparar su artículo por un costo de 1.500 pesos pero le vamos a ver un año más de garantía en este caso en este caso Nicole fue muy profesional y me dijo lamento esto tienes como comprobarlo eres un excelente cliente no queremos perder a clientes como tú queremos que clientes como tú hablen de esta experiencia en mi caso tengo un pequeño canal el cual lo puedo hacer y pues que quizás llegue a más oídos estas estas ideas experiencias noticias que a mí me ha pasado entonces si gasten muchachos se los digo ampliamente solamente guarden su sitio para estar un poquito más prevenidos y no les pase como a mí guarden su ticket si lo compraron ejemplo en línea en Amazon o Liverpool tómenle captura de pantalla a su compra para que vean la fecha en la que se compró Xbox y te hagan válida tu garantía de un año ahora sí muchachos espero que les sea de ayuda espero que se convenzan de gastar un poquito más en estas épocas repito este anuncio no es bien patrocinado ni está pagado pero sí me gusta hablar de cuando un buen artículo sale bien y cuando un artículo también sale mal me gusta también compartir y decir es que no compren esto es una basura es una porquería la verdad es que no vale la pena por todo lo que pagamos de dinero entonces en esta ocasión pues si vale la pena si se los recomiendo y pues bueno no me ha quedado otra más que decir que si les ha gustado esta reseña mi experiencia y si les ayuda bastante a decidir a comprarse un artículo en este caso el control élite series 2 pues bueno déjame un likecito compártelo pero sobre todo suscríbete también para mí me hacen unas conocidas en tiktok en donde estoy subiendo ahorita las jugas de la partida de heino infinite rocket league fornite las actualizaciones y también por ejemplo las aperturas de las cajitas de pokemon los sobres pokemon mucho contenido extra ahí lo voy a estar subiendo en tiktok y ahí lo puedes ver ahora sí no me queda otra más que decir que soy tequila mcgree y recuerden que esto no es un adiós no es un hasta pronto Nicole si estás viendo este video te agradezco mucho y si no también de verdad fueron muy gratas tus atenciones ahora sí papá